¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí es un nuevo video de Brawl Stars Si en el video como están viendo en el título, vamos a estar viendo un truco con Edgar para ganar siempre al 100% seguro en Asedio ¿Vale? Muy importante, solamente está en este modo de momento y ahora verán el truco porque está increíble Así que quédense hasta el final para saberlo todo, pero antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que pueden dejar un buen like Que no dejo hasta absolutamente nada y es totalmente gratis, solamente dándole un botoncito Y la verdad que me ayuda muchísimo si hayan tenido todo este contenido diario que les traigo al canal sobre Brawl Stars Y ahora sí, una vez dicho todo esto, vamos para allá con el video de hoy Y es que les traigo un pedazo de truco que he visto que ha subido otro usuario Este truco no lo he descubierto yo claramente, pero sí que no he visto a nadie subiéndolo a Youtube Con lo cual he dicho, madre mía, esto tienen que saberlo todos mis suscriptores Así que enhorabuena si has activado la campanita y estás suscrito al canal Porque aquí les va este pedazo de truco Ya saben que últimamente me paso muchísimo por Twitter, ¿vale? Por Twitter hay mucha información de las que suben los desarrolladores de Brawl Stars Y también los Community Manager, ya que les van preguntando muchísimas cosas Y ellos van respondiendo otras muchas Pues en una de estas he encontrado un usuario diciendo Mira el pedazo de truco que he encontrado, ¿vale? Bueno, aquí tendrán el video en pantalla y vamos a comentarlo, ¿vale? Lo tendrán mientras lo vaya comentando Para que vean este pedazo de truco Que es increíble para ganar el 100% de las veces en asedio Es increíble, te cargas el robot de asedio totalmente con Edgar Sin que te destruyan A ver, si es verdad que aquí el usuario lo hace solo Pero tengan en cuenta que esto con enemigos va a estar un poquito más difícil, ¿vale? Está un poquito más difícil de hacer Pero recuerden que ustedes también tienen aliados Que simplemente les dicen Cúbrame que yo me encargo del robot Y ustedes lo van a hacer Así que vamos para allá con el video Vamos a verlo, a ver qué tal Es bastante cortito Y les explica muy bien cómo hacer este pedazo de truco Así que simplemente vamos para allá Vemos ahí que está Edgar como en la mitad del campo Va a venir el robot Se prepara Y saben que Edgar pues mira, mira Le va dando y se carga los ataques instantáneamente de Edgar Pues qué pasa Al llegar aquí a su campo, ¿vale? Vamos a ir pausando video o algo Al llegar a su campo empieza a pegarle, ¿no? Empieza a dejar que el robot le haga daño ¿Y qué pasa? Pues que se va a estar curando mientras le pega al robot Madre mía Se carga el robot instantáneamente, ¿vale? Es increíble Y el robot, vamos a ver el nivel que era Era nivel 1 Eso sí, está claro Pero nivel a lo mejor 3 por ahí También te lo puedes hacer tú solo con Edgar Imagínate si tienes un equipo, ¿vale? Si tienes un equipo también vas a poder hacerlo Ya que a lo mejor una Penny o una Jessie o algo de eso Tira la torreta Y tú vas a poder curarte un poquito más En lo que el robot le pega a la torreta O alguno de tus amigos más También va a tener para ir distrayéndolo En lo que tú te vas curando Pegándole a este robot Es increíble Y la verdad que está rotísimo Edgar en atraco, ¿vale? Ya que como hemos visto va a estar curándose Tu torreta Va a estar disparando al robot Y también pues vas a poder estar curándote instantáneamente Mientras vas pegándole Como ven, un truco bastante bueno Para ganar partidas en asedio con Edgar O para subir de copas a este nuevo Brawler, ¿vale? Ya que a muchos se les está complicando un poco Y la verdad que está bastante roto Así que aprovechen Hagan este truco antes de que nerfeen a Edgar O antes de que cambien algo en atraco Para, en atraco no, perdón En asedio para que esto no pueda suceder Y ya saben, ¿vale? Es un truco bastante sencillito Si es verdad que con el robot a más nivel Pues claramente te va a costar muchísimo más, ¿vale? Pero como pueden ver Un robot a este nivel Pues se lo cargaría instantáneo, ¿vale? Solamente Edgar puede con este robot Imagínense entre tres Brawlers Si es verdad que van a estar los otros tres enemigos también Un poquito molestando Pero siempre puede ser una gran ventaja Llevar a un Edgar en tu equipo Y que luego pues tu propio equipo Te vaya cubriendo Mientras tú te encargas del robot, ¿vale? Ya que vemos que es su especialidad también Ya que los ataques se cargan instantáneo Y con cada ataque vas a estar curándote un poquito de vida Es que es increíble Y cuando lo he visto he dicho Madre mía, esto tengo que subirlo al canal Porque seguramente a mis suscriptores Va a encantarle, la verdad Así que como siempre Espero que me digan Qué opinan aquí abajo en los comentarios Si van a probarlo o no Y que cuando lo prueben Me diga qué tal funciona Con un robot de más nivel Yo creo que también funciona bastante bien Ya que vemos que el Edgar ahí No está maxeado Pero aquí sí que podemos maxearlo nosotros mismos Imagínate con un Edgar al máximo Esto puede ser muchísimo mejor, ¿vale? Muchísimo más rápido Y muchísimo más efectivo, ¿vale? Pero bueno Espero que me pongan como ya les he dicho Lo que opinan ustedes en los comentarios Y si lo han probado o no Si ya sabían este truco Pues también díganmelo por ahí Y nada más Sé que es un vídeo bastante corto De lo que les traigo habitualmente Pero esto es todo durante el vídeo Y no voy a meterles más relleno Ni mucho menos Así que nada más Espero que les haya encantado el vídeo Y si es así ya saben Revienten El botón de like Si no se van a dar más Si lo comparten Se desearía muchísimo Pero que muchísimo Y Nos vemos en el próximo vídeo Gente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!